... ... y encha por primera vez del lado argentino, del norte argentino creo que va a ser difícil de erradicar pero tener que prepararnos como acabar con éste con esta langosta voladora que está haciendo mucho daño a producción agropecuaria. Si no llueve, entre este mes y el próximo mes de marzo, con seguridad vamos a tener muchos problemas de tema agua. Quiero decirles, si fuera necesario más recursos, tenemos la obligación de cómo seguir aportando para combatir este problema que se presenta. Pero también mediante el decreto supremo, se ha habilitado que las alcaldías, también el gobierno departamental, pueden gastar de emergencia conjuntamente por cómo enfrentar este problema que se presenta. Entonces, ¿qué dicen los hermanos? Hay que atacar por tierra al aire, por avionetas estar bajo responsabilidad del gobierno nacional, como decía el hermano César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural, y cómo apoyar a los pequeños, vendiendo productores, a todos los productores, dotando a algunos agentes químicos. La cual la información, no sé, experto, la información sería importante y va a estar mañana, ya autoridades del Ministerio de Salud Rural van a entrar ya, dotándonos sipermetrina, fipronil, con aceite. Y me estaba informando que hay que mezclarlo, para que ese producto pueda quedarse en la producción agropecuaria, y si el bicho viene, la angostia viene a comer, se traga y se muere. La mejor forma de combatir, no había sido como se hace llegar a la angostia para que muera, sino tiene que tragar de esta gente aquí en vivo. También quiero decirles, este problema nos va a obligar a tener una institución permanente para combatir a esta langosta voladora. Obrigado. Y saludamos también la participación del sector agropecuario, también algunas empresas privadas, que tienen que ver con el tema de producción agropecuaria. Santa Cruz, saben ustedes, es el departamento más agropecuario. Entonces, cuando se presenta, es una gran advertencia. Primero, esta acción, para que no baje mucho más a otras regiones, el término de cómo capsularlos. Segundo, cómo reducirlo. Ojalá alguien nos diga, se puede erradicar. Nos ha sorprendido, una sorpresa, solo quiero decirme de ustedes, el sector agropecuario, especialmente a las familias afectadas. Esperamos que sea momentáneamente, pues no se sientan solos. Está su gobierno departamental, está su gobierno municipal, nos acompañó. También está su gobierno nacional para atender y entender y de esta manera, a erradicar este problema que se presenta. Gracias. 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 Gracias.